Buenos días, hermanos, celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, el único de los santos cuyo nacimiento celebra la iglesia. Hijo de padres ancianos y de madre estéril, fue elegido por Dios para preparar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dispongámonos a participar de la Eucaristía, que ya comienza, para renovar nuestra fe en el Cordero de Dios, que anunció Juan Bautista, ahora de pie para recibir a Fray Luis Olmo Orange de la Iglesia de la Parroquia Santa Clara de Asís de Carolina. Subamos, subamos, alegres en el mandato, que Dios nos invita a su banque de la amistad. Subamos, subamos, alegres en el mandato, que Dios nos invita a su banque de la amistad. Subamos, subamos, alegres en el mandato, que Dios nos invita a su banque de la amistad. Subamos, subamos, alegres en el mandato, que Dios nos invita a su banque de la amistad. Que Dios nos invita a su banque de la amistad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús estén siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bueno, pues hoy estamos celebrando un gran día, una solemnidad, de la que tenemos mucho que hablar, sobre todo comenzando con decir que es nuestro patrono, patrono de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. Así se llamó la isla en sus comienzos, bueno, en sus comienzos coloniales. Antes se llamaba Boriquén, así que ha cambiado un poco los nombres. Pues estamos celebrando el precursor. Y como decía la munición, es el único santo del que celebramos su nacimiento. Es increíble un poco esta fuerza que tiene la figura, el personaje bíblico de San Juan Bautista, del que hoy estoy ya deseoso de compartir con ustedes algunos datos muy interesantes sobre él. Pero vamos a comenzar inmediatamente a celebrar esta celebración, valga la redundancia, reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y damos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ven piedad de nosotros. Señor, ven piedad de nosotros. Señor, ven piedad de nosotros. Oh, 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 oh. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra en paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra en paz a los hombres que aman al Señor. Con inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, eres un beso, Señor Dios cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ven piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, Hijo del Espíritu Santo, en la gloria, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oremos. Dios nuestro, que confiaste a San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto. Concede a tu iglesia la gracia de la alegría espiritual y dirige los corazones de tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las situaciones acontecidas revelan la llamada original de Dios. Es que Dios está en la raíz de toda vocación profética. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, ¿de quién estoy orgulloso? Mientras yo pensaba, en vano me ha cansado. En viento y en nada ha gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor. Mi salario lo tenía mi Dios y ahora habla el Señor. Que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que les reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios, mi fuerza. En poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los sobrevivientes de Israel. Te hago de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Te doy... Te doy... Te doy gracia, porque me has escogido, ordenosamente. Te doy gracia, porque me has escogido, ordenosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracia, porque me has escogido, ordenosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracia, porque me has escogido, ordenosamente. Porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracia, porque me has escogido, ordenosamente. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me ibas formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracia, porque me has escogido, ordenosamente. Te doy gracia, porque me has escogido, ordenosamente. Te doy gracia, porque me has escogido, ordenosamente. Estamos en el umbral de los tiempos. Todas las figuras en este escenario tienen importancia relevante. Una de ellas es Juan. Su nacimiento está rodeado de circunstancias muy llamativas. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey de David, de quien hizo esta alabanza. Encontraré en David, hijo de José, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos sus preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Antes que llegara Juan, predicó a todo Israel un bautismo y conversión. Y cuando estaba para acabar su vida, decía, yo no soy quien pensáis. Viene otro detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos descendientes de Abraham, todos los que teméis a Dios, a vosotros os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Es verdad que la grandeza de Juan está definida por su persona y por su martirio. Juan es profecía y voz. Anuncio y clamor en el destierro. En el desierto. Su figura es prototipo de la iglesia. Anuncia al Cordero, cuya Pascua libera y salva. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, 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 Aleluya. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron los vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor le suena poderosa, majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor le suena poderosa, majestuosa la voz del Señor. En la Biblia hay muy pocos personajes con tanta información sobre su infancia como es el caso de Juan el Bautista. Quizás por ahí venga también un poco el que estamos celebrando su nacimiento. De hecho, hay que matizar un poco la figura de Juan con respecto a la figura de Jesús. Sabemos que hubo comunidades joanias, es decir, comunidades que tenían a Juan como si fuera él el Mesías. Y por lo tanto creaba una especie de, como nosotros lo decimos ahora, de tiraera entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. Y de hecho, los discípulos de Juan llegaban a propagar algunas leyendas, algunas historias un tanto más fantásticas, prodigiosas, acerca de la figura de Juan para enaltecerlo. Por eso es que Lucas decide escribir un poco sobre la infancia de Juan. Si nos presenta unos datos un tanto milagrosos, por ejemplo, Isabel, su madre, era una mujer ya anciana y por, vamos a decir, por milagro que era entonces fecunda del que va a ser Juan el Bautista. El hecho de que su padre quiere muro. Y aquí hay un dato interesantísimo dentro de la narración. El que está muro, ¿quién es? Zacarías, ¿verdad? No está sordo. Y sin embargo, dice, le preguntaban por señas al padre. Pues el padre podía oír. Lo que no podía era escuchar. Es interesante ese dato porque hasta ahora nadie me lo ha podido explicar. Ningún exegeta me ha podido explicar por qué decía que le hablaban por señas, ni que estuviera sordo. Lo que estaba era muro. Porque no creyó, ¿verdad? Según el relato de la aparición del ángel, que son todas estas leyendas que recoge Lucas. Pero Lucas es más listo que los seguidores de Juan. Y lo que hace es colocar en paralelo la vida o la infancia de Juan con la infancia de Jesús. Para demostrar claramente que Jesús es superior a Juan. Y esto, esta tiraera, pues también continuará con respecto al tema del bautismo de Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús haya sido bautizado por alguien que era menos que él? ¿Verdad? Se supone que el que recibe es menos y el que da es más. Pues aquí había un poquito de dificultad y los evangelistas nos narran el dato del bautismo cada uno desde una perspectiva diferente. Lo que sí sabemos es que posiblemente sí Jesús fue bautizado por Juan. Y algunos detalles que más adelante voy a compartir con ustedes. Bueno, pues de la infancia de Jesús tenemos nada más y nada menos seis escenas que nos presenta el evangelista Lucas. Acerca de este maravilloso personaje. Algunos dudan de su autenticidad precisamente por esta polémica de que Lucas quiere utilizar un poco estas narraciones o estas leyendas para demostrar que Jesús es superior a Juan. Lo que sí se sabe es que sí, que era un hijo de un sacerdote, que tenía la obligación como hijo de sacerdote de casarse a los 30 años, comenzaba su función como sacerdote. Pero que de momento el muchachito dijo que no y se fue al desierto, dejó toda la pompa que podría representar el templo y se fue a vivir al desierto de una manera austera. Un escándalo para la clase sacerdotal, pero para el pueblo de alguna forma un ejemplo. Por eso fue admirado Juan Bautista, porque había escogido una vida pobre, una vida de predicador, una vida en el desierto, sobre todas las pompas que podrían implicar el templo. Algunos lo unen a una secta o a un grupo religioso que existía en tiempos de Jesús que se llaman los esenios. Alguna vez en mis misas de los viernes hemos hablado de ellos. Sucede que en 1947 en el desierto, allá cerca del mar muerto, en unas cuevas encontraron una tremenda biblioteca. Unos pergaminos que estaban escondidos en unas vasijas y encontraron toda una biblioteca donde se contienen libros del Antiguo Testamento. Serán los libros más antiguos que tenemos de la Biblia. Y además algunos libros que hablaban sobre la vida misma de los esenios. Le llamaban regla de la comunidad. Y donde a través de esos libros hemos podido conocer un poco la cultura de estos hombres, que también tenían sus mujeres, pero eran hombres la mayoría. Y sabemos que eran de las clases sacerdotales que se habían separado de los sacerdotes del templo, porque los catalogaban como corruptos. Y que estaban preparando la venida del Mesías. ¿Cómo lo hacían? Pues siguiendo un poco a Isaías, que hablaba de que en el desierto preparen el camino del Señor. Esta gente practicaban, como otros grupos también, las abluciones, las purificaciones con agua. Y en estos monasterios del Qumran, así se les llama, han encontrado numerosas piscinas, estanques, que era el lugar donde ellos se purificaban. Habían como unas escaleras que por un lado se bajaba y al salir tenían que salir por otro lado porque ya estaban purificados. Es interesante todo lo que los arqueólogos llegan a descubrir sobre estos lugares. Bueno, pero es diferente de todos modos la visión de Juan Bautista con respecto a la de los esenios. Tan opuesta podríamos decir que es difícil pensar que fue algún discípulo de los esenios o que tuvo algo que ver con ellos. Posiblemente algunas influencias como otros grupos que también practicaban las abluciones. Esto del agua en Israel era muy común como en las civilizaciones antiguas. Los egipcios, los asirios, los sumerios practicaban ritos que tenían que ver con el agua. Se pensaba que el agua purificaba no solamente el cuerpo sino también el alma. Y los judíos no están ajenos a eso. Recuerden las famosas tinajas de las bolas de Caná. ¿Para qué eran las tinajas? Era para la purificación del agua. Y recordemos también que en toda Jerusalén existían diferentes piscinas. Por ejemplo, la piscina de Betsaida o algunas otras piscinas que era donde la gente hacía estos ritos personales de ablusión, de purificarse con el agua. Pero hay unas diferencias con respecto a Juan Bautista, con respecto a ese del bautismo. Primero, preguntarnos el desierto. ¿Por qué el desierto? Y en este lugar específico en el río Jordán, muy cerca de la parte norte del Mar Muerto. ¿Por qué la gente tendría que ir allí a ver a Juan el Bautista? Bueno, se sabe que ese lugar era un lugar donde caminaban muchos comerciantes. Porque era una, vamos a decir, la hora carretera, una vía muy común. Pero ¿por qué no podía predicar en las plazas o en las calles, en la ciudad? No, en el desierto. Y precisamente en el lugar que el pueblo de Israel recordaba, como el lugar donde Josué con el pueblo de Israel había cruzado el Jordán. Hay una canción por ahí que dice, crucemos el Jordán, ¿verdad? Atrévete, crucemos el Jordán. Se refiere precisamente a ese momento histórico en el que el pueblo entra por fin a la tierra prometida. Hay un cambio total en la vida de aquel pueblo que había recorrido 40 años por el desierto y ahora por fin atravesando el Jordán, guiados por Josué, entran en una nueva vida que les espera precisamente en esos lugares. De hecho, el Deuteronomio nos narra cómo Moisés predicó antes de lo que iba a ocurrir. Sabemos que él se va, él nos pasa el Jordán, él nos llega a la tierra prometida, pero sin embargo les da un discurso a su pueblo. Les recordó los pecados que habían realizado a lo largo de esos 40 años en el desierto, que no fueron pocos. Les recordó y les decía que tenían todavía oportunidad de convertirse y que si no se convertían no entrarían a la tierra prometida. Y además les hablaba de un gran profeta que vendría para que ellos pudieran vivir la ley. El discurso que tenemos en Juan cuando viene la gente a escucharle es exactamente el mismo discurso. Juan les hacía ver los errores de su vida pasada. Les invitaba a arrepentirse y seguir la ley. Anunciaba un castigo divino, le decía a Juan, si no se convertían. Y por último, siendo el precursor de Jesús, le dice, detrás de mí viene uno que es el que realmente vendrá a cumplir con la palabra de Dios y les ayudará a ustedes en lo mismo. Cuando terminó aquella predicación, José invitó al pueblo a cruzar el Jordán y a comenzar una nueva vida en una nueva tierra. Juan el Bautista hace realmente exactamente lo mismo. Invita a bautizarse en el río, es decir, también a pasar esa experiencia del agua, de cruzar el agua, en señal de esa frontera que hay entre la vieja existencia y la nueva existencia. Pues nada, que sin más ya el desierto y los gestos de Juan con el bautismo ya tenía la predicación prácticamente asegurada. Es interesante que un acontecimiento del pasado, un acontecimiento de siglos antes, ahora se convierta en algo real, actual. Si el pueblo realmente no llegó a cumplir las expectativas de conversión, ahora sí es el momento. Tenemos una nueva oportunidad con el próximo que va a llegar y por eso el gesto de bautizarse. Bueno, ¿por qué entonces el bautismo? Pues ya hemos dicho que era costumbre ver el agua como un elemento purificador. Habían grupos como los esenios, que acabamos de hablar de ellos, los llamados terapeutas de Egipto, los bañistas de la mañana, así le llamaban, el Talmud le llamaba así, hemero bautista, eran nombrados por Egesipo, un historiador. Eran grupos que se purificaban diariamente en sus casas, eran ritos muy personales, eran ritos muy privados, pero muy diferentes a los de Juan. Juan tiene una gran originalidad. ¿En qué consiste? Primero, en todos los demás casos, cada uno se purificaba, se bañaba por sí mismo. Era un acto personal. En cambio, Juan es el que bautiza. Es decir, aquí hay un rito de alguna forma público, se realiza en un acto, en un culto público. Segundo, hasta entonces nunca se conocía, ¿verdad?, que otra persona bautizara a otro. Por eso le llamaban el bautista, el inmersor, el zambullidor, que es lo que significa la palabra bautismo. Por lo tanto, ya no es un acto privado, sino una ceremonia pública, donde Dios mismo purifica a través de Juan el Bautista. Se administra solo una vez en Davila. Juan solo bautizaba una vez para señalar la conversión. En cambio, los demás lo hacían todos los días. Es un rito de todos los días. Otro rato, las purificaciones de los judíos eran purificaciones sencillas. Simplemente se metían en el estanque, salían y ya se acabó. No, Juan no, es mucho más complicado. Había que arrepentirse de los pecados. Confesar públicamente esos pecados. Dejarse sumergir en el río Jordán y volver a casa de una manera nueva. Y sobre todo, lo original es que se ofrecía para el perdón de los pecados. Ojo, no para que se perdonaran los pecados allí, sino para que nos preparáramos para cuando viniera el verdadero Mesías, el que no era digno ni de desatar las agujas de su sandalia, la agujeta de su sandalia, entonces pudiera venir la remisión de todos los pecados. Y uno se dice, ¿y por qué entonces Jesús se bautizó? Se dejó bautizar por Juan. Porque, ¿qué pecados confesaría Jesús? La pregunta es que nos haríamos todos. Lo que pasa es que el concepto de pecado en Israel es muy distinto al que nosotros tenemos. El pecado para nosotros es algo como personal, es algo que tiene que ver solamente con mi vida. Y cuando un judío confesaba los pecados, lo que en realidad confesaba era los pecados de su pueblo. Por lo tanto, cuando Jesús confiesa sus pecados, no hace otra cosa sino detallar los pecados del pueblo de Israel y en nombre de ese pueblo también arrepentirse, porque Jesús tuviera pecados en sí mismo. Esa era una de las objeciones que ponían, pero ¿por qué Jesús se deja bautizar si él no necesita ser bautizado? Entonces, cuando escribe Juan sobre esto, hay un diálogo ahí entre Juan el Bautista y Jesús. Y le dice, pero yo no soy digno de desatarte la sandalia. Serías tú el que me deberías bautizar a mí, le dice Juan, ¿verdad? Y Jesús le dice, lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Hay que cumplirlo. Es decir, claro, esto es una tretita de Juan evangelista para recordarle a las comunidades juaninas que Jesús es superior a Juan. Y por último, pues la pregunta, ¿por qué la iglesia bautiza? ¿Por qué nosotros continuamos con el bautismo? Primero, nuestro bautismo sacramental, nuestro sacramento del bautismo no es exactamente el bautismo de Juan el Bautista. No confundan, porque entonces sí tendríamos que esperar a ser mayores y saber que tenemos pecados y confesar nuestros pecados. Pero nosotros bautizamos bebés, bautizamos niños. Ah, porque no es un bautismo de conversión, ¿verdad? Como lo fue el bautismo de Juan el Bautista. Por eso muchos de nuestros hermanos protestantes no bautizan niños, bebés. Esperan a que crezcan, solamente los presentan al templo. Esperan a que crezcan, entonces los bautizan. Para nosotros no, para nosotros el bautismo es ya una gracia, un don, un regalo que Dios, que el Espíritu nos ofrece para vivir una vida ya desde pequeño en gracia delante de Dios. Para que podamos tener ya desde pequeño la fuerza de crear una humanidad nueva. Bautizamos porque podemos crear comunidades de paz, de fraternidad, como nos habla el Papa Francisco en sus encíclicas. Tenemos el derecho a dejar que el bautismo nos cambie a nosotros para que podamos crear esa famosa civilización del amor de la que hablábamos hace unos años atrás. Figura preciosa, la de Juan el Bautista. Juan es su nombre, lleva el escuro de Puerto Rico y por eso hoy lo celebramos con tanto entusiasmo. Amén. Bien, como hoy es solemnidad, vamos a recitar todos juntos nuestro crero. Pero vamos a hacer el crero breve, el crero de los apóstoles. Le llaman símbolo de los apóstoles, que es como el que densifica más lo que cree la iglesia. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Reunidos aquí, hermanos, para conmemorar esta fiesta, esta solemnidad de San Juan el Bautista, roguemos por su intercesión a Dios para que derrame su bendición sobre todo el mundo y sobre todo sobre nuestro Puerto Rico. Para que la Iglesia, siguiendo la voz de San Juan el Bautista, pueda anunciar la llegada del Salvador a todos los pueblos y razas, preparando la venida del reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Para que los gobernantes de las naciones puedan establecer una armónica convivencia fundada en la verdad, la justicia y la solidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que buscan con sincero corazón para que encuentren el camino de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos alegramos con el nacimiento del precursor de Cristo. Para que seamos el pueblo bien dispuesto para recibir el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Lidia Cruz Sintrón, Carmen S. Calderón, Julia Quiñones, Gloria Pacheco, Yvette Escanio, Alexis Feliciano, Gladys Hernández, Iris Colón, Sor Marí Rivas, Esposo Sánchez, Jane Steck, Milton Burgos, María de Lourdes Sierra, Silvia y Elvin Ramos, Ela y José Orench, Roberto Abreu, Víctor Figueroa, Petra Acevedo, Gregorio María Reyes, Guillermina Brito, Edgar Lebrón Rodríguez, Santa Marcano, Carmen Rodríguez, Zayda Caballero y su mamá, Lilian Colón Ortiz, Juliana Espinosa, Gladys Batista, y Lisa Sánchez Dávila, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Ángela Betancourt Febo, Zayda Beatriz Padilla, Arsenio Ortiz, Ángel L. Feliciano, Feliciano Sayas, Edson Zapata, Israel Padovani, Osvaldo Vázquez, Emilio Padovani, Carmelo Ojeda, José Vega Vega, María Viera, Graciano Sierra, Rafael Sierra Pastrana, Juana Díaz Roche, Papín Orench, Familia Olmo Orench, Yeli Galindo, Familia Reza Rosa, Familia Rivera Villegas, Mary Malavé Vicente, Aurea Orengo, Aurea Morales, Delvis Santiago, Felicita Rivera, Y Emanuel Colón, Roguemos al Señor, Te rogamos, Óyenos, En acción de gracias, por el cumpleaños de Marta Negrón, Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, Cuyas intenciones y peticiones, han sido colocadas junto al Sagrario, Roguemos al Señor, Te rogamos, Óyenos, Padre, Sé generoso con tu pueblo que te suplica, y es que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Amén. Es lo que te doy, es mi pan, Señor, es lo que te doy, es mi trabajo, es mi corazón, es mi alma, es mi cuerpo, con mi razón, el esfuerzo de mi caudidad, toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano, y llévame, para que habita en tu carne, y mi vida en tu sangre, y llévame, renuevame, bendíame, y sálvame, y sálvame, y sálvame, que sea Señor, y el universo, para este Señor, y el trabajo, el nombre, de recibir, para que te salva, y sálvame, ¿Qué será para nosotros la vida de esa iglesia? Es la río de una paz y el norte, para un día de felicidad, es un campo y comunidad. Toma mi vida, golpe en tu corazón, abre tu mar y llévame, cambia mi madre, y llévame, y mi vida, y tu sangre, y tu amor, renuévame, límpiame, y sálvame. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la Santa Iglesia. Te ofrecemos Señor estos dones para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de Jesús y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer, saltó de alegría en el vientre de su madre, al sentir la proximidad del Salvador. Y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo, derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es, 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 El cielo y la tierra de tu gloria, bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. No, porque te amo me por en ella, haz vero. No. No. Y al prodigio, bendito seas, Señor, pan bajado del cielo, a los hombres, tu pueblo entregaste, te adoramos, con fe reverente, oh, Señor, por tu inmensa bondad. Tú, sacramento admirable, cuerpo y sangre, de Dios hecho hombre, en ti queremos y te adoramos, Señor. Amado del cielo, a los hombres, tu pueblo entregaste, te adoramos, con fe reverente, oh, Señor, por tu inmensa bondad. Amado del cielo, a los hombres, tu pueblo entregaste, oh, Señor, por tu inmensa bondad. Amado del cielo, a los hombres, tu pueblo entregaste, oh, Señor, por tu inmensa bondad. Amado del cielo, a los hombres, tu pueblo entregaste, te adoramos, con fe reverente, oh, Señor, por tu inmensa bondad. Amado del cielo, a los hombres, tu pueblo entregaste, oh, Señor, por tu inmensa bondad. Amado del cielo, a los hombres, tu pueblo entregaste, oh, Señor, por tu inmensa bondad. caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que tu iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozosos. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos a nuestro Ministerio de Música, que aunque son de toda alta, cantan en Bayamón. En Guaynabo. Ah, en Guaynabo. Ah, yo entendí Bayamón. Bueno, pues muchas felicidades y a los que han venido para celebrar esta fiesta de San Juan Bautista. Los demás todavía se están saliendo de la playa y se están bañando y todavía están por allá. Pero nosotros celebramos como tiene que ser a nuestro patrono San Juan. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Amén. 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 Amén, Amén, Amén